Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Respaldada por el presidente nacional de la Fundación Colosio, Adrián Gallardo Landeros, Rosa María de la Torre, exsecretaria auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, rindió protesta como presidente estatal de dicha fundación. A la militancia y a la sociedad civil, estoy seguro que por su talento, su capacidad y su institución, así será para el bien del PRI y para el bien de Michoacán. Muchas felicidades. Rosa María de la Torre calificó a Michoacán como una tierra de oportunidades y con mucho talento pese a las condiciones por las que atraviesa el territorio. Michoacán vive una época muy interesante, muy significativa. Época que combina los retos con las oportunidades. Está en nuestras manos no solamente el futuro, el presente de nuestro Estado. Todas y todos debemos poner al servicio de Michoacán nuestros conocimientos. Adrián Gallardo dijo, Rosa María es el mejor perfil académico y femenino que se pudo escoger para dirigir la fundación en Michoacán y señaló que la entidad es diferente a lo que se muestra. El verdadero Michoacán no está en los títulos de los diarios, sino en el corazón de los michoacanos. Confirmé que el verdadero Michoacán no está en la presunta conducta indebida de unos cuantos, sino en el ejemplo de trabajo honesto de cientos de miles de michoacanos que cada día se levantan para trabajar y llevarle el sustento a sus familias y dotar de un futuro a sus hijos. En el marco del evento, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, mencionó que la administración de Salvador Jara Guerrero, reconoce al PRI como la primera fuerza política en el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.